Bueno señores, aquí con un pulgarito, ¿eh? ¡Miradio, my God! ¡Ay, Dios! Tanto que te he buscado y nunca te encuentro Y al mundo le he preguntado por ti, mundo Pero ¿quién podrá decirme dónde está ella? ¿Dónde se encuentra? Dime, mujer Siempre que estoy contando no se me olvida Que por tu culpa se ha maltratado tanto mi vida Y aún así buscándote no sé por qué Yo te busco tanto no sé por qué Yo la busco tanto no sé por qué Díselo, Andrea Rivera, hombre Salúdame a Ari allá en la descubierta De gran talento Hasta vi que allá en España también Que mi hermano con el alcohólico de allá Antonio Mota también Antonio Mota también Allá en los Neuillores ¿Qué quiere que estoy contando no se me olvida? Que por tu culpa se ha maltratado tanto mi vida Y aún así buscándote no sé por qué Yo te busco tanto no sé por qué Yo la busco tanto no sé por qué Y aún así buscándote no sé por qué